en las últimas horas, al parecer por un infarto. Es la información que se conoce hasta el momento. Lo cierto es que ya familiares de Juan Gabriel han confirmado el fallecimiento que, como les hemos señalado, se dio a conocer a través de las redes sociales. Los periodistas mexicanos Joaquín López Dóriga, de Televisa, y Mara Patricia Castañeda le reportaron al mundo la muerte de Juan Gabriel, que ha sido ya confirmada por familiares. En los últimos días había estado realizando una serie de conciertos, incluso anoche mismo realizó el último concierto en California. Fue la última presentación. Después de esa presentación parece que tuvo algunos quebrantos de salud, lo que llevaron a su equipo de acompañantes a señalar que la gira que estaba programada para los próximos días, en la cual visitarían los Estados Unidos, se cancelaba. Hay que recordar que no hace mucho esa gira por Estados Unidos tuvo que ser cancelada.